¡Es un día especial! ¿Puedes darle a la Guardia de León sus marcas de la Guardia? Pon las marcas sobre la Guardia de León. ¡Continúa así! ¡Eso es! ¡Bien hecho! Ahora la Guardia de León está lista para lo que sea. Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas. ¡Juega de nuevo! Pon las marcas sobre la Guardia de León. ¡Se ven muy bien! ¡Ahí vamos! ¡Continúa así! ¡Bien hecho! Ahora la Guardia de León está lista para lo que sea. Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas. ¡Juega de nuevo! Pon las marcas sobre la Guardia de León. ¡Eso es! ¡Se ven muy bien! ¡Ahí vamos! ¡Continúa así! ¡Eso es! ¡Bien hecho! Ahora la Guardia de León está lista para lo que sea. ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! La Guardia de León practica su patrullaje. ¿Puedes encontrarlos? ¡Fronta la pantalla para encontrar a los miembros de la Guardia! ¡Te encontré! ¡Bien hecho! ¡Los encontraste a todos! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! ¡Rota la pantalla para encontrar a los miembros de la Guardia! ¡Buena localización! ¡Patrullaje perfecto! ¡Bien hecho! ¡Los encontraste a todos! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! ¡Rota la pantalla para encontrar a los miembros de la Guardia! ¡Continúa así! ¡Te encontré! ¡Buena localización! ¡Patrullaje perfecto! ¡Bien hecho! ¡Los encontraste a todos! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Aquí es donde puedes jugar con las etiquetas recolectadas! ¡Arrastra y suelta las etiquetas en la página! ¡Puedes mover las etiquetas en la página! ¡Aquí está! ¡Ganaste una letra! ¡No te departmentán! ¡Uno te departmenten! ¡Se tomó! Cayo ni la guardia encontraron unas hienas escurridizas. ¿Puedes ayudarlos a ahuyentarlas? Toca a una hiena para ahuyentarla. ¿A cuántas puedes encontrar antes de que se acabe el tiempo? ¡Buenas elección! Una hiena menos. ¡Excelente trabajo! ¡Bien hecho! Ahuyentaste a las hienas a las lejanías. ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! Toca a una hiena para ahuyentarla. ¿A cuántas puedes encontrar antes de que se acabe el tiempo? ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Continúa así! ¡Buenas elección! ¡Una hiena menos! ¡Bien hecho! Ahuyentaste a las hienas a las lejanías. ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! ¡Toca a una hiena para ahuyentarla. ¿A cuántas puedes encontrar? ¡Excelente trabajo! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Continúa así! ¡Buenas elección! ¡Una hiena menos! ¡Excelente trabajo! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Continúa! ¡Bien hecho! Ahuyentaste a las hienas a las lejanías. ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Buenas elección! ¡Es hora de que la guardia se relaje y juegue un poco de baobalón! ¡Muévete de derecha a izquierda para atrapar los frutos de baobalón que caen! ¡Continúa así! ¡Muévete de derecha a izquierda para atrapar los frutos de baobalón que caen! ¡Muévete de derecha a izquierda para atrapar los frutos de baobalón que caen! ¡Muévete de derecha a izquierda para atrapar los frutos de baobalón que caen! ¡Muévete de derecha a izquierda para atrapar los frutos de baobalón que caen! ¡Buen trabajo! ¡Atrapa montones de frutos para puntos extra! ¡Bien hecho! Atrapaste muchos frutos de baobab ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquet! ¡Juega de nuevo! Muévete de derecha a izquierda para atrapar los frutos de baobab ¡Atrapa un montón de frutos para puntos extra! ¡Continúa así! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Atrapa un reloj que cae por tiempo extra! ¡Continúa así! ¡Bien hecho! Atrapaste muchos frutos de baobab ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Enciendan los motores! ¡Niki y los pilotos están preparando sus bólidos! ¡Podrás ayudar pronto a la pantalla para preparar sus bólidos! ¡Bien hecho! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! ¡Fronta la pantalla para preparar sus bólidos! ¡Bravo! ¡Todos los bólidos están listos! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! ¡Fronta la pantalla para preparar sus bólidos! ¡Bravo! ¡Todos los bólidos están listos! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Para correr se necesitan circuitos! ¿Podrás terminarlos? ¡Arrastra y suelta las piezas del circuito en el orden correcto! ¡Qué gran curva! ¡Esta carrera será genial! ¡Qué gran circuito de Grand Prix! ¡Un gran circuito! ¡Bravo! ¡Terminaste todos los circuitos a tiempo! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! ¡Arrastra y suelta las piezas del circuito en el orden correcto! ¡Qué gran curva! ¡Esta carrera será genial! ¡Qué gran circuito de Grand Prix! ¡Un gran circuito! ¡Qué gran curva! ¡Esta carrera será genial! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Terminaste todos los circuitos a tiempo! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! ¡Arrastra y suelta y suelta las piezas del circuito en el orden correcto! ¡Qué gran circuito de Grand Prix! ¡Un gran circuito! ¡Qué gran curva! ¡Esta carrera será genial! ¡Qué gran circuito de Grand Prix! ¡Un gran circuito! ¡Qué gran curva! ¡Bravo! ¡Terminaste todos los circuitos a tiempo! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Aquí es donde puedes jugar con las etiquetas recolectadas! ¡Arrastra y suelta las etiquetas en la página! ¡Puedes mover las etiquetas en la página! ¡Puedes mover las etiquetas en la página! ¡Se tomó y guardó una fotografía en tu rollo de cámara! ¡Va a empezar la carrera! ¿Conseguirás la victoria para los pilotos? ¡Muévete a los lados para esquivar los bólidos! ¡Puntos triples! ¡Cuidado con los otros bólidos! ¡Rápido y fabuloso! ¡Vamos, pilotos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Completaste el circuito muy bien! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! ¡Muévete a los lados para esquivar los bólidos! ¡Yujú! ¡Puntos triples! ¡Zong! 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 ¡Cuidado con los otros bólidos! ¡Bravo! ¡Completaste el circuito muy bien! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! ¡Muévete a los lados para esquivar los bólidos! ¡Puntos triples! ¡Rápido y fabuloso! ¡Toma un rellón para ganar tiempo! ¡Vamos, pilotos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yujú! ¡Zong! ¡Bravo! ¡Completaste el circuito muy bien! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Hay que entregar los trofeos! ¡Puedes decorarlos para los pilotos! ¡Arrastra y suelta las cosas sobre el trofeo! ¡Qué trofeo más bonito! ¡Me encanta! ¡Increíble! ¡A los pilotos les va a encantar! ¡A los pilotos les va a encantar! ¡Queda genial! ¡Qué trofeo más bonito! ¡Me encanta! ¡Increíble! ¡A los pilotos les va a encantar! ¡Queda genial! ¡Qué trofeo más bonito! ¡Me encanta! ¡Increíble! ¡Se tomó y guardó una fotografía en tu rollo de cámara! ¡Bravo! ¡Un trofeo buenísimo! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! ¡Arrastra y suelta las cosas sobre el trofeo! ¡A los pilotos queda genial! ¡Qué trofeo más bonito! ¡Increíble! ¡Me encanta! ¡Increíble! ¡A los pilotos! ¡Bravo! ¡Un trofeo buenísimo! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! Arrastra y suelta las cosas sobre el trofeo. ¡Ganaste una nueva etiqueta! ¡Queda genial! ¡Qué trofeo más bonito! ¡Me encanta! ¡Increíble! ¡A los pilotos les va a encantar! ¡Queda genial! ¡Qué trofeo más bonito! ¡Bravo! ¡Un trofeo buenísimo! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Mungado! ¡Feliz! ¡Jefeo más bonito! ¡Ganaste una nueva etiqueta! ¡Eso que se ha limitado! ¡Oh!